El Instituto Nacional de Migración informó que durante el pasado viernes 15 de octubre fueron identificados en el país 1.957 personas migrantes de distintas nacionalidades y con estancia irregular. De ellas, 532 fueron localizadas durante un operativo de control migratorio en distintas acciones en el estado de Oaxaca, 86 en Veracruz, 58 en Chihuahua y 134 en Puebla, así lo informó a través de un boletín. Los restantes 1.147 fueron identificados en diferentes acciones del instituto en 18 entidades del territorio nacional. Por el momento no se informa sobre la detención de traficantes o coyotes que estuvieran trasladando a estos casi 2.000 migrantes. Un tema muy curioso, pues realmente todas estas redes de tráfico de migrantes son las que alientan a más personas a venir a nuestro país e intentar cruzar rumbo a los Estados Unidos. Pero en la mayoría de casos no se detienen apoyeros o traficantes. Claro está, las autoridades mexicanas se han detenido algunos, pero en la mayoría de los casos, los migrantes son localizados solos. El Instituto Nacional de Migración refrenda su compromiso por la migración segura ordenada y regular, con total apego al respeto de los derechos humanos de las personas en condición de movilidad en territorio nacional. Sin embargo, hay muchos mexicanos a través de las redes sociales que opinan que de la misma manera que son localizados y detenidos los migrantes en México, deben de ser deportados. Sin embargo, es algo que no está sucediendo. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!